... Buenas noches, faltan unos 15 minutos, en 15 minutos a dos voces un tema central durante toda la noche. El tema va a ser la desocupación. Usted lo ve en la calle, en Capital, en el interior, va caminando, hay colas y colas de gente que quiere conseguir trabajo y no lo obtiene. Hay un millón y medio de desocupados y un millón y medio de subocupados. ¿Quién no conoce un desocupado cerca de su casa, en su edificio, en su familia? Nosotros le vamos a explicar no solamente por qué hay esta cantidad, sino que van a venir economistas de todas las extracciones, gente del Ministerio de Trabajo que viene a dar la cara y además desocupados de carne y hueso. ¿Qué pasa más allá de la falta de ocupación? ¿Qué le pasa a un jefe de familia cuando se queda sin trabajo? ¿Por qué los desocupados en la Argentina se convierten en crepers? En instantes, en 15 minutos, un cuarto de hora, en A dos Voces, el tema, la desocupación.